Casi 200 establecimientos se han sumado a la iniciativa a lo que se entregarán 204 cubos para separar los residuos correctamente. Margarita Adelsi, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, y José Antonio Gómez, delegado del Medio Ambiente, han inaugurado el foro sobre la economía circular en la gestión de los residuos urbanos organizado por el ente supramunicipal. En su presentación la presidenta ha dicho, recordando al químico biólogo economista francés del siglo XVIII, que nada se pierde, todo se transforma. La economía circular es ni más ni menos que más de dos siglos después la puesta en práctica de esta expresión. Para la presidenta de la Mancomunidad, la línea roja del progreso está ahí, en respetar los límites del planeta. Hasta ahora nuestra economía se ha desarrollado bajo un modelo lineal basado en la hipótesis de la abundancia, la disponibilidad, la facilidad de obtención y la eliminación barata de residuos. Es decir, para creer en cualquier coste social y ecológico, la economía circular apuesta por cambiar el modo de producción. Sí, desde la Mancomunidad, visto la concienciación que siempre intentamos y la formación que intentamos hacer el tema medioambiental y en la gestión de residuos, que es una de las principales competencias que tiene esta propia Mancomunidad, en la gestión de residuos en los 11 municipios de la Costa del Sol, intentamos en el programa de concienciar y además de debatir cuál es el futuro de los residuos que generamos en el día a día, lo que hemos querido es traer ponentes de prestigio donde podamos tener unas intervenciones de cuáles son sus ideas principales del futuro que es presente en los residuos y además convertirlo también en esa redonda foro donde todos los profesionales puedan intervenir en ello y plantear su visión de este mundo. Siempre hemos tenido una economía lineal en la que se sacaba de la naturaleza los recursos, se producían, manufacturaban, se utilizaban y después se tiraban y vemos que con la población en crecimiento que tenemos y que la naturaleza tiene unos productos finitos, unos recursos finitos, cada vez más urgente lo que es el plantearse que se hace con esos residuos que hacemos y por eso el nombre de la jornada de la economía circular, porque el poder volver a reutilizar esos productos que hemos usado y que muchas veces se desechan como ya no utilizables y que se puedan introducir en el mercado, volver a utilizarlos y que así poder retirar menos de la naturaleza, retirar menos de los recursos naturales y reutilizar lo que tenemos es la visión que estoy totalmente seguro que va a ser el futuro de la gestión de residuos en el futuro y creo que adelantarnos a eso pues siempre será bueno para la mancomunidad y para todos los 11 municipios de la Costa del Sol. ¿Pero va a ser un futuro muy cercano? Bueno, no he dicho un futuro presente, o sea que ya es presente, ya con la gestión que hacemos en la propia mancomunidad, todo lo reciclable como el papel cartón, envase, vidrio, aceite, pilas, es una obligación ya de que esos recursos que están en el mercado y que utilizamos en el consumismo, en la sociedad de consumo que tenemos, pues que se puedan volver a reutilizar, que pueda ser útil de nuevo en el mercado y así continuamente en un círculo hasta lo máximo posible que se pueda reutilizar de cualquier producto. Así que ya digo, es un futuro pero que es presente y que ya desde hace muchos años pues la propia mancomunidad lleva haciéndolo y cada vez será más, además de ser imperativo legal, cada vez más, pero cada vez será también por concienciación y por formación y esto es una de las jornadas que se hace para formar también, cada vez será más útil el reciclaje y la economía circular, que lo hemos llamado. Macarita, al estarca ola en la intervención, bueno, se trata de un cambio de modelo y además rentable económicamente. Absolutamente y es cierto y sobre todo yo destacaría también a raíz de lo que ha dicho el vicepresidente que ahora mismo lo que consideramos residuos tienen que pasar a convertirse en recursos. Yo he dado un dato y es que en el año 2030 si somos 7.000 millones vamos a ser 9.000, con lo cual con lo que todos generamos si no intentamos que ese círculo se cierre sería imposible absorber todos los residuos que generamos. El hacer este foro, el crear y adelantarnos a qué es lo que puede ocurrir, crear líneas de trabajo con buenos profesionales y excelentes ponentes que vienen hoy, creo que es una oportunidad para la Costa del Sol. Gracias al trabajo que se está haciendo desde la Delegación de Medio Ambiente, estamos a la cabeza de algo tan importante como es el reciclaje en España. Bueno, pues yo creo que igualados con las comunidades que más capacidad tienen en la concienciación y en la reutilización de residuos y yo creo que no nos tenemos que felicitar, pero tenemos que seguir trabajando. Pensar que si somos pioneros en el presente también tenemos que serlos en el futuro. Esta jornada yo creo que lo que hacen es apuntar a eso, apuntar a que también queremos estar en el debate sobre hacia dónde vamos, sobre qué podemos hacer y considerar que tenemos una frontera, una frontera en la que el crecimiento no va a parar, en la que el crecimiento va a seguir. De nosotros depende que ese crecimiento sea ordenado, que ese crecimiento sea sostenible y que además convertir lo que hoy vemos como un problema, que es el residuo, en una oportunidad. Yo decía que hay un estudio de la Unión Europea, las empresas que apuesten por la economía circular pueden traer un ahorro de 600.000 millones de euros, lo que supone un 1% del PIB. Yo creo que no son cifras para no tenerlas en cuenta, son cifras que nos llevan a que efectivamente combinar la sostenibilidad con el progreso es rentable. Y esta es una jornada de divulgación, de concienciación y espero que ha empezado yo creo con un alto nivel en los ponentes y en las personas que van a dirigir la jornada. Esperemos que cuando termine a lo largo del día de hoy todo el mundo se vaya con la satisfacción y con aún más concienciado de que es el camino del futuro. ¿Cuánta gente hay más, no sé, apuntada y a quién va dirigido un poco? ¿Técnicos? Sí, efectivamente, ¿técnicos? Sí, está dirigido a profesional, a técnico profesional y se nos han inscrito unos 130 personas que creo que está bien porque nos vienen presidentes de mancomunidades de otros lugares de Andalucía, hemos visto las inscripciones, vienen gente de todas las partes de Andalucía y alguno incluso de fuera de la comunidad autónoma. Creo que la jornada ha calado bien en el mercado, creo que somos pioneros también en este tipo de jornadas de debate porque se trata de los ponentes van a poner sus propuestas pero además es una mesa de debate donde todo el mundo va a poder poner sus ideas sobre la mesa y discutirlas. Creo que es importante eso y ya digo, la jornada creo que ha sido bien aceptada, la afluencia, la habéis visto que es una afluencia para este tipo de jornadas donde se piensa una jornada de hablar de residuos que a lo mejor no está de moda o tal pero la verdad que ha tenido su encaje en el mercado, hay mucho profesional, mucha gente de prestigio que está en la jornada y yo creo que va a ser una jornada productiva durante toda la mañana.